Gracias Colombia ha votado Y la ganadora de quien quiere ser puta 2020 es Los sabremos después de comerciales Y ahora si, el ganador es Marica no me acuerdo, es que se me perdió el papelito, alguien lo tiene por ahí Gracias Ahora si Colombia, su ganador es Ustedes no tienen calor, ¿cierto que está haciendo calor? Y finalmente, nuestro ganador es Marica no tienen hambre, ¿cierto que está haciendo como hambre? Uy, yo estaba que me moría porque nadie me ha... Y el ganador es Marica, creo que rompí fuerte Y ahora si, a nuestro ganador Lo conocerán el día de mañana